En tu muerte nos diste vida En la oscuridad nos llevaste a tu luz Fue tu misericordia y tu gracia Tú viniste, tomaste mi lugar El precio que debíamos pagar Mas no te importó el dolor Fue más grande tu amor Sublime, eterno, glorioso Salvador Tú reinas en gloria Venciste a la muerte con tu amor El plan de Dios, Jesús vino a ejecutar Como una ofrenda, se vino a entregar Fuente de vida y libertad Sublime, eterno, glorioso Salvador Tu reinas en gloria Venciste a la muerte con tu amor Sublime, eterno, glorioso Salvador Tu reinas en gloria Venciste a la muerte con tu amor Con tu amor Con tu amor Gracias por ver el video